Mujer española se burla de los rescatistas mexicanos que acudieron a las labores tras potente sismo en Turquía que ha dejado más de 35.000 muertos. El video se ha hecho viral en TikTok y ha desatado la furia no solo de los aztecas, sino de muchas personas más que consideran fundamental la ayuda de todas las naciones. La mujer no ha sido identificada y aparece en un video que compartió el usuario Carlos Eduardo Espina, quien defendió a los mexicanos y explicó lo que sucede con esa mujer. Además de asegurar que ya en anteriores ocasiones ella misma se ha lanzado en contra de los ciudadanos aztecas, sin saber el motivo que la orilla a odiarlos. Y es que como bien se sabe, un grupo de rescatistas de México acudieron al país turco para ayudar en las labores de rescate de personas que quedaron bajo los escombros, tras el poderoso sismo que sacudió a la nación el pasado lunes y por el cual hasta la fecha se suman más de 35.000 personas. Pese a ser momentos de angustia, dolor y destrucción para el país, esta persona aprovechó sus 10 segundos de fama para poder sumar vistas a su video y lo hizo de la peor manera, ya que se llevó entre las patas a los aztecas que son reconocidos mundialmente por acudir a desastres naturales, se dijo sobre esta mujer.